¿Cuáles son los primeros de Riquelme en el medio? Oscar, ¿se puede decir que te vas a quedar hasta el fin de año en Boca? Yo creo que sí, a ver, malinterpretaron las palabras, lo que quise dar a entender es que no se subestime ningún tipo de posibilidad de venta, tengo una edad donde me gustaría ir y probar en el fútbol europeo, pero no es que me quiera ir de Boca, solamente que si se presenta una oportunidad que le convenga a Boca y a Oscar Córdoba, pues le echaremos mano de eso. ¿Sentí que ya le diste todo a Boca? Sentir eso es difícil, cada que arranca un torneo uno quiere entregarle un campeonato, solamente que hay objetivos también que uno quiere cumplir o metas que uno quiere ver si puede cumplirse. Macri comentaba que le gustaría que te quedes hasta diciembre como mínimo por la Intercontinental y porque además, bueno, por allí sería lo mejor, ¿coincidís con él? Pues va a ser una linda definición Intercontinental con un equipo como el Real Madrid, si se nos da la oportunidad, pues bienvenida sea y trataremos de traernos la Copa. O sea, el hincha de Boca se tiene que quedar tranquilo, hasta el fin de año hay Córdoba. Yo quiero jugar Intercontinental, quedará en manos de la comisión directiva y el futuro. ¿Es lindo cuando un arquero suplente como Buandansieri anda bien como anda en la Mercosur? Sí, porque la competencia es pareja. Se da cuenta uno de que él vive trabajando bien, que no ha descuidado su trabajo y que si se le da la oportunidad, él va a estar. Oscar, ¿tu viste la posibilidad de hablar? Gracias. 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 Gracias.